Solo una sorpresa mayúscula se registró en la jornada final de la Liguilla de Promoción, o de Descenso, festival, en el que se disputaron dos partidos para definir el futuro de cuatro de los clubes que participan en el balompié de los viejos cracks. Dos de ellos, ambos ganadores, se jugaban la posibilidad para la temporada 2012 de llegar o permanecer en la división de honor, mientras que los otros dos, los perdedores, estarán en los potreros. El gran triunfador de esta velada futbolística fue la oncena de Etrapaz, que en definición mediante lanzamientos penales se impuso a Mini Agri por 4-2, tras empatar en el tiempo reglamentario a dos tantos, con goles de Alejandro Monardes y Héctor Contrera para Etrapaz y de Calicto Estrada en dos ocasiones para los de Mini Agri. Incluso, este último equipo, en el lapso reglamentario, pudo haber asegurado la victoria antes de llegar a los tiros desde los 12 pasos, pero lamentablemente para sus pretensiones, se perdió un lanzamiento penal que pudo cambiar el tanteador final. Con ese resultado, Etrapaz ascendió a la serie de privilegio, mientras que Mini Agri vuelve a los potreros en la serie de ascenso. En el otro compromiso se dio la lógica, ya que Colectivo 8 de la División de Honor superó a la Universidad de Tarapacá, que buscaba su ascenso a primera por dos goles a uno, con tantos de Carlos Castro y Raúl Roja para los triunfadores y el descuento de Héctor Osandón para los universitarios. ¡Gracias!